hola mi nombre es alberto molina soy profesor de formación profesional en el instituto gonzalo nazareno y hoy vengo a hablaros de hiper root 2 del conjunto de herramientas que se incluyen en este paquete normalmente un paquete que se distribuyen los sistemas linux y que todavía hay alguna gente que no lo conoce y sigue utilizando las herramientas digamos antiguas no entonces en primer lugar vamos a explicar lo que es el paquete que se ha estado utilizando durante muchos años el paquete que viene dentro del proyecto net tools el proyecto net tools es un proyecto que cuando empezamos a utilizar entre de muchos de la gente que empezamos a utilizar redes en en linux se desarrolló un proyecto de software libre que implementaba las herramientas tradicionales de los sistemas unis para gestión de redes para gestión del direccionamiento para gestión de la de de la de arp para gestión de otras muchas cosas de las tablas de encaminamiento a través del proyecto que veis ahí el enlace que está en el tools punto berlioz punto de lo que pasa es que ya directamente berlioz punto de es una era una forja de proyectos sobre libre que ya hoy en día no está disponible cerró berlioz hace varios años tenéis un mirro en guija pero básicamente que ocurrió con ese proyecto ese proyecto se paralizó el desarrollo la gente que estaba involucrada pues dejó de hacer actualizaciones y lo que ha ido ocurriendo es que efectivamente son un conjunto de herramientas muy conocidas como ifconfig root nestat y otras que siguen funcionando perfectamente son totalmente utilizables en la mayoría de los sistemas y unis ya os digo pero las nuevas funcionalidades digamos que se ha ido demandando por parte de los nuevos usos pues no se han podido incorporar porque era un proyecto parado verdad entonces de forma alternativa y tenéis aquí el proyecto ip root 2 que como veis está en el repositorio de la gente del kernel se sustituye o se viene a complementar esas herramientas con otras la más conocida es la herramienta de utilización ip pero hay otra por ejemplo que es la ss que es la que sustituye a nestat entonces yo lo que con este vídeo lo que os quería comentar es justamente que es muy interesante lo que estoy utilizando los sistemas linux es que planteéis el dejar de utilizar las herramientas del paquete net tools porque la mayoría de las distribuciones linux o bien ya no las utilizan o bien no las están instalando por defecto por lo cual ya es cada vez más habitual que cuando utilicéis una máquina linux ejecutéis un comando tan conocido como un ifconfig para ver el direccionamiento y de repente dice ifconfig command not found y entonces qué es lo que ocurre pues lo que ocurre es que se ha ido sustituyendo todavía algunas distribuciones incluyen los paquetes y yo lo puedo instalar manualmente pero el planteamiento es siempre que son herramientas ya obsoletas que en las nuevas versiones pues dejarán de aparecer incluso dejarán de estar hasta empaquetado en algunas distribuciones no lo sé no sé adivino pero no sé cuándo llegar realmente digamos no tendremos ni siquiera disponibles esas herramientas con lo cual antes o después nos tendremos que plantear la utilización de estos comandos fijaros comando ip fundamentalmente que es el comando que os quería comentar más detalle lo que tiene a su vez son múltiples subcomandos es decir como sustituye a varios comandos a su vez pues yo tengo por ejemplo el comando ip address que me permite hacer modificaciones o ver configuraciones de lo que se corresponde con con direccionamiento tengo el subcomando ip link que se encarga de toda la parte de nivel de enlace vale de lo que se corresponde con por ejemplo con el tema de las mac y todo ese tipo de cosas el ip nave que es de la vecindad que se refiere a la utilización de todos los temas relacionados con ip neighboring en ipv6 o con el tema de arp en ipv4 ip root para el tema de encaminamiento y otros muchos subcomandos no sé si son más de 20 subcomandos que tiene ip porque tiene también para para el espacio de nombre tiene para direccionamiento multicast tiene para para un montón de funcionalidad a través de esos comandos de acuerdo y luego además una por comentar alguna de las características de ip es muy habitual que se abrevie su sintaxis lo cual realmente es poco frecuente en comandos pero es muy cómodo es decir que el subcomando por ejemplo ip address show que utilizaría para ver las direcciones que tiene mi máquina pues yo lo puedo sustituir por algo como ip addr show o de forma más breve todavía como ip as de acuerdo siempre lo puedo puedo ir abriendo siempre que no haya un subcomando digamos que pueda confundirse tiene que ser queda claro cuál es el comando el subcomando o el que estoy utilizando de acuerdo luego pasamos a la demo directamente simplemente os voy a enseñar aquí en mi máquina alguno de los comandos ip vale para lo cual simplemente me traigo una terminal de la máquina lo pongo un poco más grande yo por ejemplo puedo con un ip pues simplemente hacer un ip address show como estábamos viendo veis yo tengo mucha interfaz de red pero fijaros un ip address show dev www.0 vale que es la el dispositivo de la tarjeta inalámbrica que tengo yo ahora mismo en esta máquina veis y me muestra en este formato hay alguna gente que dice que el formato y efe confía es mucho más claro es más limpio y demás pero es lo que es el que nos ofrece ip vemos por ejemplo el mismo comando ahora pero haciéndolo con ip link es decir a nivel de enlace y en este caso en lugar de mostrarnos el direccionamiento ip nos muestra por ejemplo la dirección mac que es un parámetro que aparece en este caso y también ip tiene soporte lógicamente para ipv6 nosotros podemos mediante el modificado menos 6 podemos ver yo así podría ver todo todo el direccionamiento ipv6 que tienen todas las interfaces de red que tengo yo ahora mismo en mi máquina habéis visto que cuando he hecho ip address show han salido muchas interfaces de red es porque tengo varias máquinas virtuales ahora mismo arrancadas en la máquina y por diferentes configuraciones que tengo pero sin embargo cuando le digo muéstrame las direcciones ip 6 que tenía en la máquina entonces aparecen sólo algunos dispositivos ya que son los que vienen configurados con ipv6 y de momento ahora mismo no tengo en este caso no tengo una conexión de direccionamiento ipv6 global pero si tengo direccionamiento ip de enlace local que son estas direcciones aquí y evidentemente el de loopback que son estas que vienen con el inet 6 es decir ip obviamente no podría ser de otra manera viene configurado para la utilización de de direccionamiento ipv6 y luego también por ejemplo otro parámetro cómodo por ejemplo que es muy cómodo este lo conozco yo de hace menos tiempo la utilización del modificador brief que lo que me muestra es por ejemplo el mismo comando de antes pero ahora me lo muestra un formato en breve digamos con el modificador brief este me lo muestra así de forma resumida y además me muestra la interfaz cuál es la que tengo yo ahora mismo veis la que tengo utilizando es esta me dice que son las dos que están en app vale la interfaz alámbrica que es la que estoy conectado yo a la red de de openwebinars y este es un bridge intent donde tengo conectar mis máquinas virtuales y todavía más fijaros todavía más cómodo si lo ponemos este mismo pero con otro modificado que es color veis aquí todavía más bonito lo que gusten los colorines y me permite de forma muy clara pues ver las interfaces que que tengo y en que en donde estoy utilizando este comando también además el modificador brief está muy bien pensado en el momento que alguno de vosotros está acostumbrado a utilizar por ejemplo temas de shell script y demás para extraer por ejemplo la dirección ip es muy cómodo si yo por ejemplo quisiera saber quisiera automatizar el mecanismo para saber qué dirección ip tengo por ejemplo en la wlan 0 veis pues lo haría mediante este conjunto de comandos no si yo haría un p menos menos brief en ese caso no se tendría sentido poner el modificado del color a de show y por ejemplo aquí filtraría por wlan 0 vale con grep veis que ya se quedaría solo con la línea de wlan 0 y aquí por ejemplo pues en este caso es el tercer campo pues podría utilizar por ejemplo el comando awk para quedarme con el tercer campo veis ya tendría la dirección y un tratamiento si quisiera quitarle el barra 24 porque hiciera falta un escrito con el segmento perfectamente yo me podría quedar con el delimitador le pondría esto y ya me quedaría con el primer campo se puede hacer más breve pero simplemente era para enseñaros que está muy pensado esto para extraerlo de forma útil básicamente hasta aquí os quería comentar era la idea de que explicaros que realmente el motivo de que en algunas distribuciones linux últimamente y empecéis a echar en falta comandos como yf count y root a lo que probablemente esté acostumbrado hasta ahora la motivación es porque corresponden a un proyecto que realmente está abandonado que los comandos que lo sustituyen no sólo son comandos digamos que son equivalentes sino que son comandos que tienen mucha más funcionalidad y aunque evidentemente cuando uno está acostumbrado a por ejemplo escribir una regla de encaminamiento con root y tiene una determinada sintaxis el hecho de utilizar hiper root pues supone un poco de molestia para acostumbrarse a la nueva sintaxis pero vale la pena vale la pena porque estos son comandos que se van a utilizar durante muchos años que tienen mucha funcionalidad y además aportan una serie de mejoras interesantes hasta aquí os cuento si queréis ver más cosas de todas estas temáticas relacionadas con cosas de direccionamiento de encaminamiento y otras tecnologías relacionadas con tenemos un curso en Open Webinar que es el curso de TCP y IP que podéis seguir en el enlace que tenéis aquí